... Tenemos Rafa hablando con ellos en corto. Hay que hacer más cosas, no queramos correr. No, no, sí, es por campo. No, no, tampoco tengo. ¿Quién es con el hermano? ¿Quién es con el hermano? Bueno, ¿qué? ¿Habéis... eh? ¿Fornicado? Alejo. ¡Corta! Motor. 42 parte 1 primera. No miréis a las cámaras, ¿vale? Una... ¡Hasta! ¡Hasta! Tecí, ve a la regla con el peso de las manchosas, como estaba puesto de... Este arte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! Hola, yo creo que era hasta aquí, ¿no? Vale, 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 vale. Ya está, venga. O sea, el bondi a tu tono. Eso sí, sí, sí. Y luego me bajo y se lo digo a ella. Yo creo que sí, o bien, o como os acercáis. Dale, espera un poco. Ahora voy a...